No puedo parar de ti, no puedo parar de ti, no, 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 no puedo parar de ti, no, 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 dos, tres, dime qué me has dado para parar y no tomar ni un trago más. Eso le podríamos preguntar a ella porque no sabemos que nos ha dado o sí que se ha convertido una persona entrañable en este programa. Aparte de su calidad como artista, cuando viene al programa decimos, qué bien, qué viene, qué viene. Qué bien, no, qué a gustito porque es como de la familia ya de confianza, ¿no? Oye, qué maravilla, qué maravilla, quiero más, me encanta, qué felicidad de presentación. Andamos todos con muchas prisas y muchos jaleos y entonces, bueno, pues, hombre, todos los que vienen nos gustan, pero hay gente con la que nos sentimos especialmente bien y ese es tu caso desde el primer día que viniste al programa. Igual que yo y además, mira, hoy me han dejado solita, no ha podido venir nadie a mi oficina y he dicho, ah, bueno, pero es el radio, yo me da igual. Claro que sí, me van a tratar. Felicidad, muchas gracias. Qué bien, ¿quién es ella? Bueno, pues, ella es Marta Botía, cantautora madrileña, comenzó su andadura musical en 1996 con la formación Ella Baila Sola, que, bueno, seguro que forma parte de la banda sonora de las vidas de muchos de nosotros con canciones como Lo echamos a suertes, Amores de barra o Despídete, gracias a las cuales el dúo consiguió fama internacional en un tiempo récord y, en consecuencia, bueno, pues, también millones de discos vendidos en todo el mundo. En el año 2000 deciden separarse para iniciar sus carreras en solitario y hoy ya Marta está aquí con ese segundo álbum que publica en esta etapa y que lleva por título Martamente, así que imagino que a su manera. Así es. ¿Es la mente de Marta o cómo es? Así es, las dos cosas, es un poco a la Marta y además es mi mente puesta en funcionamiento al mil por cien porque ha habido que pensar mucho para hacer este disco, pero bueno, felicidad. Madrid, Nueva York. Sí, pero me encanta Madrid, estoy más feliz ahora estos días. La verdad es que me estoy encontrando con tocas, sonrientes, todo lo que dices. Es como un ambiente entrañable y caluroso y que estoy conociendo a gente que no conocía y ha sido como si los conociera de toda la vida y a los de toda la vida ya somos como hermanos, aquí primas. De verdad, estoy muy a gusto, estoy encantada con Madrid. Me está gustando mucho más que otras visitas que eran más frías. Tampoco venía a trabajar, venía de vacaciones un poco más a mi aire, pero trabajando está siendo una delicia. Y quizá también cuando uno hace lo que le apetece y cómo le apetece, pues también todo se enfoca de otra manera. Es verdad, es verdad, me han dejado bastante libertad, pero bueno, también me ha dejado aconsejar más que otras veces. He dicho, bueno, vamos a contar con gente de la que quiera escuchar su opinión, a ver, mis musicazos, mi oficina y tal, vamos a hacerlo por aquí y tal. Y todos confiando en todos un poco, ¿no? Bueno, pues está saliendo muy bien. Bueno, un disco que llega tras unos años de silencio relativo, entre comillas, porque por ejemplo en junio del año pasado viniste por aquí acompañada de Teo Caralda, de cómplices, para presentar ese caravantur, bueno, en el que vais por toda España. Y bueno, ha habido otros proyectos, por ejemplo con Alberto Comesaña, que estaba hace poco por aquí. Bueno, ha habido muchas cosas en las que has estado, pero diez años, digamos, de silencio de Marta Botea como tal, ¿no? Sí, sí, que se me ha pasado volando, he de decir, o sea, cuando pienso y oigo, son diez años, digo, ¿pero dónde han ido? ¿Y por qué yo no he cantado? O sea, no he sacado algo antes, pero es que se han pasado volando, no me ha dado tiempo. Y nada, he estado con mis niños, teniendo niños, cuidándolos, ahora ya están creciditos. Bueno, tres y seis años. No es que se vayan a ir de casa, ¿entiendes? No, no, íbamos a decir, ¿cuántos? Porque he estado teniendo niños, pero yo no sé si de repente tenemos aquí... Sí, me aburría. Pero, y entonces ahora ya está, ya he dicho, ya otra vez, me toca, me toca a mí, voy a volverme a liar la manta a la cabeza. Oye, ¿los peques se nota que canten o...? Sí, no te lo puedes imaginar. Mi hija, mi hijo es, quiere ser presidente, así que ya lo dejo. Ah, bueno. Del gobierno, ¿no? Del mundo. Ah, del mundo. Del mundo. Sí, sí, sí. Mira, puestos a ser presidente. Exactamente, vamos a elegir. Y luego otra cosa que quiere hacer es tirar todos los edificios de Nueva York, porque dice que están hechos un asco y que los quiere tirar y hacerlos nuevos. Ah, bueno. Bueno, pues nada, pues alcalde, lo que sea. Pero mi niña no habla ya, solo canta. Ya no consigo que hable. Todo lo dice cantando. Quiero una tostada, mamá. Y tú le dices con mermeladas. Ah, sí. Me ha salido artista, hija, muy bien, muy bien. Es carne de escenario la enana. Bueno, pero ¿cómo es tu vida en Nueva York? Pues es muy normal. Ahora mismo ha sido de locos. He tirado mucho de la tecnología. Ha estado todo el tiempo en FaceTime, en WhatsApp. Hemos grabado cosas. Todo a través de la tecnología. O sea, el grosso del disco lo grabe en Madrid, en un estudio, con los músicos, todos aquí. Pero luego las pequeñas cosillas y tal, ya ha sido todo. Mucho FaceTime, mucho Skype. Te sale la cara más fea. O sea, que no sabes que podías poner esas caras hasta que te quedas congelado en Skype. Ni siquiera piensas que eres tú una vez que lo ves. Dices, esa sí que no soy yo. Pero cuando he puesto esta cara, justo ahí se congela, media hora. Eso es peor que lo de los 10 años. Dice, bueno, vamos a dar por bueno que han pasado 10 años, pero esa no soy yo. Esa no puede ser, no puede ser ese gesto. Y nada, y luego pues eso de mamá, mis niños y tal. También estoy, es verdad que estoy haciendo más cosas, estoy saliendo mucho más, yendo mucho más a conciertos y tal. Hace poco tuve la suerte de tocar con Rosana, tocaba en Nueva York. Sí, me invitó y canté una canción con ella y fue divertidísimo. Y además, fíjate el reencuentro de hace tantos años. Qué barbaridad. Nos dimos un beso de un cuarto de hora, justo hasta que llegó la hora de tocar. Muy bien, muy bien, muy divertido. Bueno, pues un tema, nos regalas un tema. Hombre, claro, qué bien. ¿Cuál? Deseando. Pues el single, no puedo parar de ti, puedo parar de vosotras. Muy bien, ahí te he visto bien. Dime qué me has dado para parar y no tomar ni un trago más. Dime qué me hiciste para quererte igual, aunque ahora ya ni existes. Estoy contando hasta tres, a ver si en una de estas se abre la puerta y podré verte aparecer. Pero eso ya solo pasa en los cuentos de hadas. No, no puedo parar de ti. No, no puedo parar de ti. Como una canción que no pasa de moda como un pantalón que te sienta bien, aunque la vida te adelgaza y te engorda. Yo no, no puedo parar de ti. Yo no, no puedo parar de ti. Yo no. Una calavera me dijo que pasó una vida entera. Dime qué me has hecho. Dime qué me has hecho. No quiero ser bandera en blanco y negro. Yo no, no puedo vivir mintiéndome a mí primero. Y a todos luego, ya ves, no me gusta perder. Pero te perderé si no me encuentro a mí primero. No, no, no puedo parar de ti. Como una canción que no pasa de moda como un pantalón que te sienta bien, aunque la vida te adelgaza y te engorda. Yo no, no puedo parar de ti. Yo no, no puedo parar de ti. Yo no. Yo no, aunque la vida te adelgaza y te engorda. Yo no, no puedo parar de ti. Yo no puedo vivir mintiéndome a mí primero y a todos luego. Ya ves, no me gusta perder. Pero te perderé si no me encuentro a mí primero. No, 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 no puedo parar de ti. Como una canción que no pasa de moda como un pantalón que te sienta bien, aunque la vida te adelgaza y te engorda. Yo no puedo parar de ti. No puedo parar de ti. No, no, no puedo parar de ti. No, 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 no. Bravo, qué bonito. Qué bonito, qué gusto. Por cierto, que los oyentes podrán ver luego el vídeo si lo desean en internet. Pero tener a una profesional tan cerca, cuento una anécdota, hay unos cascos que son para la entrevista, otros que son para cantar, un micrófono que es para cantar, otro que es para la entrevista. En fin, que aquí hay una amalgama de cables por todos lados. Bueno, pues ella tenía unos. Por supuesto, ni ha parado ni ha cambiado el rostro. Según estaba cantando, ha cogido unos cascos y ha dejado otros. Y según te veía, a veces decimos, parece un tres en uno, ¿no? Como el aceite este que sirve para tantas cosas. Pero claro, tú eres más de un tres en uno porque compones, eres músico, eres intérprete y lo que disfrutas porque se te nota. Sí, me lo estoy pasando muy bien. Me está encantando cantar estas canciones. Es que tenía ganas de cantar cosas nuevas también y nada, disfruto. Además, David y yo cada vez la tocamos más y cada vez ya la tenemos más clara y es un disfrute, ¿verdad? Es como hacer un pequeño conciertito, pero da gusto. Por supuesto, a David también le vemos que disfruta. Buenos días, háblanos un poquito. Hola, buenos días. ¿Cómo es Marta? Uf, ahora que no está aquí en el estudio. La verdad es que la conozco poquito porque nos acabamos de... De encontrar. Sí. Entonces, bueno, pero ya hemos hecho algunas cositas y la verdad que guay. O sea... Hay complicidad. Hay complicidad, sí. Muy rápidamente, sí. Sí, sí. Es muy fácil con ella. O sea, que bien. Bueno, gracias. Contigo también. Hay responsabilidad porque, de alguna manera, eso que se dice himnos, ¿no? Pues ha sacado himnos adelante que forman parte de la vida de cualquiera que haya vivido en España los últimos años o fuera de España. Sí. Cuando estás componiendo un nuevo tema, ¿piensas esto va a ser así o eso no te puede, no te influye? Sí, que un poquito sí. Sí, ¿verdad? Siempre quieres... Claro. Yo estoy deseando hacer nuevos himnos y ojalá que estas canciones también se oigan tanto. Y yo sé que es más difícil, pero el cielo es el límite, ¿no? Y sí que piensas un poco. Yo antes, claro, como componía sin haber hecho nunca nada y no saber qué iba a pasar con esas canciones, componía por gusto y ya estaba, ¿no? Y mira qué bien salió. Pero ahora que ya hay, no sé, esa expectativa un poco, ¿no? Pues siempre piensas, ahí les gustará, tal. Pero mira, a mí me gustan tanto que es como imposible que no se contagie un poco porque de verdad que me parecen muy buenos temas y no porque yo lo diga, es que es verdad. Están hechos con mucho respeto a la música, al texto, a todo, ¿no? Y espero que gusten mucho. A ver, tú has compuesto y compones mucho. Y entiendes de música. Muchísimo. Entonces, luego, oye, pues siempre hay uno que por algunas cuestiones pues llega más a todo el público y otros que llegan menos. Pero lo que acabamos de oír ahora, aunque sea la primera vez que lo oigan nuestros oyentes, seguro que ven que es pegadizo, que suena bien. Es muy bonito. Pues hay una canción que yo creo que apunta maneras para ser uno de esos himnos. A ver. Y además, como creo que no es la que van a cantar luego para cerrar, pues así. La escuchamos un poquito que es Tú para mí. A ver. Tú para mí, para mí, nunca has sido solo un juego, aunque pudiera ser que yo solo fuera el final. Yo para ti, para ti, una sala de espera, un bloque de publicidad, un cigarro entre plazo y plazo. No me importaba mientras no me enteraba, pero en este momento en que acabo de caer, te doy el suficiente tiempo. La apuesta de Jessica, de todas maneras, tiene más información en martagotilla.com y nosotros, bueno, pues periódicamente vamos diciendo allá por donde se encuentra. Claro. No damos abasto, ¿eh? Porque no para de actuar. Estamos con las rutas, ¿verdad? Estamos con las rutas siguiéndote muy de cerca. Y bueno, hay que conectar con ella algún día, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Por favor, qué divertido. Que nos cuente. Que nos cuente. Si haces uno en Nueva York o allá, ¡bam! Hacemos un despliegue. Lo de cabeza, ¿eh? Bueno, eso más que conectarnos, deberíamos ir allí, ¿no? Ah, bueno, vale. A punto, ¿eh? A punto, vamos. Estamos tardando. Estamos tardando. Pues mira, sí que, o sea, no es que haya una posibilidad, es un hecho que lo voy a hacer. Voy a hacer una ruta. La persona que lleva a Rosana en Estados Unidos, que ha hecho una girita, así un circuito muy chulo de unas ciudades bonitas y tal, me está llevando a mí también allí. Qué bueno. Entonces, después de que acabe todo lo de Rosana, se pone conmigo. Así que, os voy a ver en Nueva York y a lo mejor Chicago y tal. Yo estoy también, estoy con el Rosana en la tripa, de verdad, porque yo tocar allí para mí es un sueño también. Así que de repente, ¡puf! Qué bonito. Se va a hacer realidad, yo creo. Qué bonito. Pues, Marta Botilla, nos encanta tenerte aquí en el estudio. Gracias. Conocer de tu voz, de tu pensamiento y de esa ilusión que tienes desde luego en la mirada todos estos proyectos que son realidades. Y para cerrar, pues cerramos en alto con un tema. Maravilloso. Vamos a tocar de puntillas. Está también otro himno. Otro himno. Venga. Venga. Eresada. Me voy... Y pete, pete y pete. Ya no me sirve como antes, ahora quiero enseñarle al mundo dónde estás, toda la vida plantando mis pies, caminando como en una marcha militar. Y ahora, casi sin rozar el suelo, robando minutos al tiempo, que nadie oiga, que nadie vea, que nadie sepa contigo. Me asome a la muerte sin querer, me agarre más fuerte a lo que te hace estar vivo. Y que nadie sepa lo que fue, y que nadie lea entre líneas este libro. Ir de puntillas empieza a doler, no es natural, solo quiero echar a correr donde tú estás. Nunca quise bailar, pero tu música sonaba única y ahora no quiero parar. Y me llevas casi sin rozar el suelo, dando vueltas hundidas en tu pelo, que nadie oiga, que nadie vea, que nadie sepa contigo. Me asome a la muerte sin querer, me agarre más fuerte a lo que te hace estar vivo. Y que nadie sepa lo que fue, y que nadie lea entre líneas este libro. Nunca nadie sabrá lo que siento, bendición y tortura, llevarlo por dentro a ti. Solo quiero decir que es tan fácil que pueda el silencio, que me asusta y no quiero que acabe el momento a ti. Solo quiero decir contigo, me asome a la muerte sin querer, me agarre más fuerte a lo que te hace estar vivo. Y que nadie sepa lo que fue, y que nadie lea entre líneas este libro. Ir de puntillas ya no me sirve como antes, ahora quiero enseñarle al mundo dónde estás. Déjate de historias. Es radio.